Sé que ya no puedo reclamar que tu cuerpo me olvidó Pero la esperanza me arrastró Y aquí estoy, aquí estoy, ya regreso La pecadora, la que no se merece tu perdón La que te destrozó tu corazón La que te hizo tanto mayor, tanto mayor Yo ya siempre me sigo los pasos Nosotros siempre hemos mantenido una amistad de lo más bonita Ella en esos momentos necesitaba una voz buena para viajar a Venezuela Para mí es un placer siempre trabajar con Anacaona Estuve creo que dos años, un año y pico Hicimos cinco giras internacionales a Venezuela Pero realmente yo no pude Ya era mucho tiempo en la quinta gira Yo extrañaba mucho a mi familia Extrañaba mucho a mis hijas Me estaba separando demasiado de ellas Casi no tenía tiempo para estar aquí en mi casa Para dedicarle a mi familia Y yo decidí no estar más en la orquesta Y ella se portó muy bien conmigo Se portó como una madre Porque ella me quiere como una madre Y yo también me quiere como una madre Y yo también me quiero dar la madre Y yo también me quiero dar la madre